No es solamente este año, ya el sector café tiene aproximadamente 6, 7 años, ya casi que a pérdida. Caficultores del Estado Lara se concentraron la mañana de este miércoles en las adyacencias del Ministerio Público, donde señalaron que están sufriendo amedrantamientos, al mismo tiempo que hicieron un llamado a que el quintal de café aumente de precio. Hoy estamos acá en la Fiscalía del Ministerio Público porque se ha querido criminalizar la manifestación, se ha querido criminalizar la protesta. Una protesta que dimos el 1 de noviembre, mientras nosotros estábamos en un grupo reunidos en Valle Verde, Biscucuy, unos compañeros cerraron las vías de Sanare para presionar, para exigir que se nos respetaran los precios del café, para que fuésemos nosotros los productores los que coloquemos el precio del café y no la agroindustria y la CBC Café, que se dice ser rectora de los caficultores y es rectora de la agroindustria, porque ella también es una industria. Ella tiene la CBC Acafamaya América, tiene Café Madrid, tiene Café Venezuela. Ellos son realmente industriales, ellos no son representantes realmente de los caficultores. Gracias a Dios, a esta alerta, hoy nos hemos convertido en la Unión Nacional de Caficultores Venezolanos y 11 estados del país estamos ya agrupados en esta organización para exigir que el precio del café lo coloquemos nosotros los productores y estamos exigiendo que sea un 45% de lo que al consumidor se le está llevando, el que está entre 17 y 18 dólares. Bueno, entonces páganos un 45% de eso nosotros. Por eso decimos que las condiciones del 1 de noviembre siguen intactas, siguen intactas lamentablemente, porque no ha habido ninguna mejora en cuanto al respeto de ese precio que se acordamos en Café Venezuela de 190, 220, 240, pero tampoco es lo que exigimos también es la recuperación, la reparación y el mantenimiento de las vías agrícolas que están en muy malas condiciones. Asimismo señalaron que los ingresos que perciben por este producto son insuficientes para poder cubrir el costo de la producción. El costo de producción de nosotros está de un quintal de café por el orden de 240 dólares, por eso no podemos, no deberíamos recibir menos de eso. Entonces esa es la realidad que tenemos los caficultores. Está próximo a desaparecer, a desaparecer, porque ya no es solamente este año, ya el sector café tiene aproximadamente 6, 7 años ya casi que a pérdida. Tú te pones a ver los números y a nivel nacional cómo ha bajado la disminución, la producción del café en un 70, 80%. Un productor que por lo menos producía 100 quintales de café, ahorita produce 20 quintales de café. Antes yo producía alrededor de 120 sacos de café, ahorita produzo con 40 quintales de café y a la pérdida. Tenemos que más que todo manejar a nosotros mismos entre la misma familia porque ya no podemos contratar personal obrero porque no es suficiente pagarle los honorarios a los productores, a los campesinos que ayudan también en el manejo de la finca en todos estos sectores campesinos. Para finalizar, señalaron que seguirán ejerciendo presión hasta ser escuchados. Quien reportó para el impulso, Luis Daniel Cambero en la cámara de Enrique Suárez.